Oye, mamá, rica, ay, oye, mamá ¿Dónde vas el domingo? Si quieres yo te invito ¿Para qué vacinemos un femenés veintitrés? Oye, que mamá, yo quiero contigo Te invito a echar un pie, echar un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Si tú quieres vacilar ahí mamá en el veintitrés Te invito a echar un pie Echar un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Si tú quieres mamá, si tú quieres mamá, si tú quieres mamá Te invito a echar un pie Agárreme la voz, agárreme la voz de mamá Te invito a echar un pie Un piecito ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Te invito a echar un pie Pero en mitad de la pieza ya llegó la policía Te invito a echar un pie Y el pie que te había invitado mamá Te invito a echar un pie No pudo ser, no pudo ser el 23 Te invito a echar un pie Un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Si tú quieres mamá, si tú quieres mamá Vente pa' acá vacilar un pie Te invito a echar un pie Y que le dé volumen a esta vaina porque no me oigo Te invito a echar un pie ¡Ay mamá! Te invito a echar un pie ¡Eso! ¡Ay mamá! Te invito a echar un pie ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Ray Pérez para todos ustedes El maestro del pianito de las composiciones duras del barrio para el barrio que se escuche fuerte el aplauso fuerte el aplauso del Peñón de los Baños que vean como recibimos a los artistas aquí en México, claro que sí